Hola a todos, veréis, os tengo que comentar una cosilla, lamentablemente, no sé por qué, razón, la octava misión de Bad Company 2 no se encuentra en la lista de reproducción de YouTube. La verdad es que esta misión ya la grabé con anterioridad, pero por alguna razón no la encuentro, o sea, no la encuentro en ningún lado, ni en archivos ya grabados de la papelera de reciclaje, ni YouTube, ni nada. Así que lamentablemente la voy a tener que volver a grabar, si este objetivo es gran valor. Que bueno, ya veis que conseguimos ya todas las estaciones y bueno, está completada ya. Pero bueno, para tenerla en el Let's Play y en la lista de reproducción voy a volver a grabarla. Vale, la concagua. Ya veréis, ya, esta misión se sitúa justo al finalizar Metal Pesado, cuando nos reunimos con los aliados. Antes de Sangre de Toro. Vale. Parece que estamos en un convoy. Sí, sí. Por ahora no veo nada. ¡Explosivos! ¡Anda! Está todo lleno de camiones. ¡Mierda! ¡¿Qué dices?! ¿Dónde están? ¡Ahí, ahí están! ¡Pos de puta, tío! No veo más. Aquí hay otro. ¿No hay más? No me dejáis ni uno, ¿eh? ¡Lul! ¡No puedo! ¡Anda, sí, mira ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lul! ¡Joder! ¡Vámonos ya! Se les abran en las puertas del coche. Eh... ¿Hola? Vale. Casas aliados. Vale, apoyo aéreo. Genial. Por lo que se me hemos taponado el... El túnel este de mierda. Ahora veréis. Esto de aquí. Es lo que han hecho los misiles. Toser. Coser. Tengo ni puta idea de qué coño es eso, tío. Pero bueno. ¿Qué dices? ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡No! ¿Al río? ¡No! 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 Estos son aliados. Que no puedo hacer nada, tío. Tío, muchos explosivos veo por aquí, ¿eh? Vale. La presencia nos espera. Y la presencia no tenía nada sobre esta zona. Están preocupados con lo de la cosa... El paldero está hecha mierda. ...esta pandilla de viejos, pero el apoyo aéreo está a la espera. Por ahí no se ve nada. Es más probable que nos estén esperando aquí en el poblado. ¿Dónde se han metido bonos? ¿No hay nadie? Está todo vacío, sí. ¡Nos han descubierto! ¡Hay un maldito Zeus en la colina! ¡Zeus! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Salir del vehículo! ¡Nos han jodido el coche, tío! ¡Destruyó el antiaéreo enemigo! Vale. Claro, es que hasta que no nos carguemos los antiaéreos no podemos pedir apoyo a los cazas. ¡Sí, tío, venga! ¡Ahí, ahí! ¡Joderles bien! ¡Ostras! No queda nada más. Aquí están mis compañeros. Tienen otras prioridades. Les he retrasado lo que he podido. Entrad y detened a Kirilenko. Guardia fluvial. Aquí Bravo 2. Recibido. Yo lo habéis oído. ¡En marcha! Arremetimos contra la artillería y tuvimos un largo día de emboscadas. Solo espero un simple, por favor. Deja de quejarte, Switch. Vale. Voy a pillarme otra arma. Aunque sea la... Yo qué sé. ¿Qué me puedo llevar por aquí? ¡Sí, así! ¡Que me machaque mi artillería! ¡En marcha! Tengo que llevar una tocha, por si acaso. Bueno, en la anterior parte cuando la grabé, bueno, en esta misión, una estación de estas de información estaba ahí, ¿vale? Para petar. Los que sigáis el let's play para saber localizaciones y demás, aunque ya dije que no lo iba a hacer como una guía. ¡Madre de Dios! ¡Que nos están bombardeando, tío! Pero que... Que seguimos en el pueblo, tío. ¡Vamos a un infierno! ¡No estamos perdidos! ¿Qué hacemos? ¿Qué dices? ¡Se están quemando! ¡Madre de Dios, nos da un carajo en ellos! ¡Rápido! ¡Están reduciendo a pedazos nuestro refugio! ¡No lo conseguiremos! ¡¿Cuándo se lleva?! ¡Eh! ¡Una patrulla! ¡Viva el aire! ¡Hala! Bueno, por lo que se ve, supervivientes aquí no van a quedar. ¿Qué coño ha sido eso, tú? ¡Atras, atrás, atrás! ¡Hay alguien ahí, tío! Están aquí, entre el fuego, tío. ¡Está ahí, está ahí! ¡Están intentando huir! Bueno, aquí había otra estación de MC. Hola, MC. Creo que se llama MC o no sé, tío. Bueno, ¿qué? Hay que entrar en las alcantarillas. Tendremos que seguir por aquí. ¿Hola? Son un poco lentos a veces. ¡Ay! Me crujo el codo. ¡Hijo de puta! Parece que hemos llegado a algún lado. ¿Oficinas? Espero que... No la caguen. ¡Míralo! ¿Quién está aquí? Mi calvete favorito. Puto jagar. Gracias. Disparale si se mueve. Siempre es lo mismo. ¿Perdón? Dices, disparale si se mueve. Pero no lo harás. Debería reconocer la verdad de esta situación. La situación es que tenemos todas las armas. Sargento, es el manifiesto de carga. Del sangre de toro. ¿Quién se lo ha enviado? ¡Lol! Debemos irnos ahora mismo. Aguirre se lo ha enviado, ¿verdad? Es un adversario inteligente. Me ha atrapado con un movimiento sutil. Aguirre. Sargento. Un adversario. Ha jugado bien para llegar hasta aquí. Como ustedes, lo reconozco. El bombardeo, tío. Sigue el... ¡Lo hemos perdido! Tenemos que evacuar la zona. ¿Vendrá un helicóptero por nosotros? ¡Joder! ¡Eh! ¡Lávate la boca con jabón! ¡Estoy orgulloso de ti, Fred! ¡Eh! ¡Sí! ¿Alguien me da un pitillo? ¡Estoy seco! ¡Vaya! ¡El hipichiflado de los cojones! ¡Soy el motorista fantasma! ¡No te vas! Bueno, pues esto ha sido la misión. Espero que os haya gustado. Y bueno, un placer terminar el Let's Play. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡Gracias!